En la riquiza del preventivo de la zona 18, el día de ayer, se participaron 510 agentes de la Policía Nacional Civil, 36 guardias del sistema penitenciario, esto obedeciendo un poco a lo que encontramos, la información que está viniendo de Chimaltenango, que unía a Clicas, de Chimaltenango, del barrio 18, con la cárcel preventiva aquí en el preventivo para hombres. Se encontraron una serie de cosas, armas posucutantes, celulares, memorias, refrigeradoras, estufas, utensilios de cocinas, drogas, entre otros. También el señor viceministro de Gobernación hizo una denuncia con respecto a algunas anomalías adentro de las prisiones dirigidas al Ministerio Público, lo que dieron una orden, lo que generó orden de allanamiento, no sólo una riquiza, sino una orden de allanamiento, porque lo que pretendemos con esa orden de allanamiento es poder llegar a cualquier lugar de la prisión, que incluye incluso los lockers y los lugares en donde se guardan las cosas, los guardias del sistema penitenciario y las propias direcciones, subdirecciones y oficinas de las prisiones, de manera que constatemos que no haya nada. Hemos el día de ayer sentado las bases con el director del sistema penitenciario, que la reforma al sistema penitenciario va, que gracias a que ahora vamos a contar a partir de la semana pasada, ya con directores y subdirectores de cárceles certificados, gente que ya pasó todas las pruebas de confiabilidad, gente que fue entrenada, se ha dado la orden el día de ayer que procedan a su inmediata contratación y vamos a retomar el control de las prisiones. El programa de trabajo adentro de las cárceles va a ser una realidad en el corto plazo. Quienes estén en la prisión y quieran lograr su rehabilitación, van a tener que trabajar en las prisiones, pero no van a poder seguir viviendo con estos lujos y estas comodidades, mucho menos después de haber asesinado a policías en el cumplimiento de su deber. La semana entrante se inician pruebas de confiabilidad a todos los mandos de la Policía Nacional Civil actuales. Todos van a tener que pasar por pruebas de confiabilidad. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Bueno, queremos saber que los que nos están cuidando no tienen relación con grupos criminales y todas aquellas personas que no pasen las pruebas de confiabilidad, que incluyen no sólo el polígrafo, sino que otras pruebas de confiabilidad, van a ser puestas en los lugares en donde correspondan. De acorde a los resultados, podrían quedar fuera. Pero no va a ser por capricho, no va a ser por voluntad, sino porque queremos mandos y hemos dado, por ejemplo, la orden la semana pasada al director de la Policía de menear a todos los policías de una estación en un municipio en el oriente del país, a todos, y los trajeran y los concentraran en la capital, porque hay denuncias de que están metidos en el tráfico de drogas. Entonces, no vamos a tener conmiseración con todos aquellos agentes de la policía que no cumplan con su deber, pero vamos a defender con todos los recursos del Estado a aquellos agentes de la policía que cumplan con su deber. Ellos van a tener en este presidente un aliado y el que no cumpla con su deber va a tener en este presidente a alguien que los va a señalar y los va a perseguir.